Cuando solo y triste me encuentro Cristo me dice con tierno amor Porque estás triste, ya no estás triste Yo estoy contigo en tu pena y aflicción De tu mirada y tus pensamientos Que ya hay de noches, ven en mí Aunque el desprecio del mundo te agobie Tú ten confianza que el mundo yo vencí Yo estoy contigo cuando estás triste Si estás enfermo, ahí estoy yo Yo soy el bálsamo de tu alma y herida Y soy consuelo en tu aflicción Más no desmayes y sigue adelante En las tinieblas yo soy la luz En aquel día yo vine al Padre Él es tu hijo porque llevo su cruz Yo estoy contigo cuando estás triste Si estás enfermo, ahí estoy yo Yo soy el bálsamo de tu alma y herida Y soy consuelo en tu aflicción Yo soy el bálsamo de tu alma y herida Yo soy el bálsamo de tu alma y herida Yo soy el bálsamo de tu alma y herida Yo soy el bálsamo de tu alma y herida Yo soy el bálsamo de tu alma y herida